Música Señores, ustedes saben que yo lo tengo que decir porque lo digo siempre, lo voy a seguir diciendo yo los escojo y los elijo de hecho, es una historia verídica le caí atrás, lo perseguí por toda la calle 8 él andaba en un Bentley y yo andaba a pie a pie señores hasta que lo agarré para no decir coge porque los mexicanos se ofenden y conversé con él y ahora tengo al Micha que fue el perseguido ese día justamente conmigo aquí no, aquí estamos y para mí es un honor poder comentarle usted de todo lo que está pasando en mi carrera la gente sigue en Cuba y estoy súper contento y sé que es mi fanático y en fin, el pueblo cubano y todos los latinos y especialmente toda la gente mía de Cuba están súper orgullosos de lo que está pasando conmigo y contento con mi carrera y nada ¿saben qué? eso del Bentley no fue mentira fue una realidad justamente fuimos a hacer unas entrevistas en la calle 8 y aquí me encuentro al Micha grabando un video espectacular el tema se llama el tema se llama No Mientas No Mientas porque déjenme decir una cosa si algo tiene este señor que es al duro y al directo ¿dices mentira en Micha? no, no, no en mis canciones siempre trato de decir la verdad en todas mis letras y gracias a Dios y gracias a todo lo que sí tengo la posibilidad de ser rápido en las composiciones y ahora mismo viene la demostración de eso y en todo este tiempo van a ver bastante van a tener bastante noticias en Micha Hablando de que es rápido este señor se levantó como el ave fénix eso fue una cosa una resurrección absoluta y total sí, dejamos muchas cosas atrás y se levantó de una forma tan rápida con una velocidad que tal vez ni la pluma le alcance la tinta cuando te sientas a escribir Ah, sí, muy bien mi vida estaba hablando con toda la realidad del mundo mucha gente no se esperaba que iba a pasar esto conmigo yo mismo no me lo esperé yo simplemente hice mi trabajo estoy haciendo mi trabajo voy a hacer mi trabajo y sé que mucha gente está diciendo wow en Micha llegaba tiempo sin salir para la palestra así a trabajar y gracias a Dios ya estoy dando pasos certeros haciendo el trabajo como debe ser y nada el tema que ustedes que estábamos hablando que se llama No Mientas es con Bramall que próximamente va a salir a la calle y va a salir lo de Hilberto a eso mismo íbamos también señores de Puerto Rico saben que lo llevo en mi corazón adoro esa islita y dentro de esa islita a una de las personas que mucho respeto le tengo es al caballero de la salsa porque el señor Hilberto Santa Rosa así mismo como lo ven sobrio es una persona súper elocuente súper jovial le encanta hacer chistes pero es una persona muy recta y muy correcta ¿sí o no? sí, 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 sí para mí fue un placer colaborar con con el maestro Hilberto Santa Rosa y que me dio la oportunidad a mí de colaborar con él para mí eso es un logro grande tanto para mí como para la música cubana y para el género urbano y para todos los muchachos que ahora mismo están en la calle en Cuba y en el mundo entero es como un ejemplo de que sí se puede ¿no? y próximamente el día 5 vamos a grabarle el video el día 16 de abril vamos a grabarle el video y el día 5 de mayo sale el video de Mecha y Hilberto Santa Rosa te cuento una anécdota estábamos en una entrevista y le digo Hilberto o Hilbertito como le dicen las amistades ¿sabes qué? a mí me encanta el campo por eso me encanta Puerto Rico me fascina montar a caballo me gusta no sé plantar matas a mí todo ese verde que tiene Puerto Rico me fascina ¿y sabes qué? me dijo mi amor te invito a montar a caballo en el lobby de Egipto porque a mí no me gusta sudar ese es el humor de Hilbertito Santa Rosa que ha compartido escenarios con muchísimas muchísimas personas y de hecho los éxitos han sido muchos es una persona muy conocedora de la música así que explícame un poquitito de esa combinación porque aquí le ponemos como digamos el swing del lado cubano y él como que le pone esa combinación la gente los va los va a poner a bailar eso es una promesa mía para todo el público esa combinación de Mecha y Hilberto simplemente es para que bailen como quieran como lo deseen y el que no sepa bailar como digo es la canción que se vaya para el baño simplemente ese día me dieron que Micha pero tú puedes hacer una salsa que sé que sé cuándo porque me dieron como ese reto y subí para el estudio y al momento hice el tema y al momento ya estaba Hilberto grabando y todo fue así y pienso que a la gente le va a ese tema también le va a encantar y contentísimo con esa oportunidad y por aquí aprovecho para darle las gracias al maestro Gilberto Santa Rosa por confiar en mí y ni nada no lo vamos a defraudar no lo vamos a defraudar pero esto sigue como decimos los cubanos a las millas porque detrás de Hilberto y en toda esta vorágene de música de cosas diferentes de sabores de ritmo mezclado de cosas que no lo van a dejar ustedes señores estar en su silla se los garantizo viene Wisin sí, sí, sí viene también un tema con Wisin y un brasileño que se llama Agusta también aprovecho para agradecerle a Wisin por darme la posibilidad de colaborar con él para mí es un sueño siendo de género urbano y siendo de los que siguieron los pasos de Wisin de Ander de Ocaterón de Ocomat de Icosi de Arianki que para mí fueron todos los impulsores de género urbano a nivel internacional y mundial no sé se me quedan gente como Val para mí Wisin es de los maestros y que me dé la oportunidad de colaborar con él para mí ha sido un honor me siento orgulloso de eso de mí mismo de estar trabajando con los que son y estar en el equipo ganador y nada el tema con Wisin también promete ser otro éxito más y vamos a hacerle videos a finales de mayo y todo este verano van a tener noticias de Micha van a tener ahí canción tras canción tras canción tras canción y después entrará mi disco que será por la boca para la gente eres un abusador no, no lo que va a salir es mucho y estoy contentísimo no me deja descansar este hombre este hombre no me deja descansar de verdad que no bueno ahí mencionaste uno de los favoritos míos también de la isla que es Teo Carderón que es Mazucamba para que esté Lamba sí, sí, sí Teo Carderón para mí fue mi máximo el que me dio ese deseo de meterle al ritmo la manera esa de darle el sabor y darle la calle a los ritmos y así empecé a hacerlo en Cuba hasta que el mismo público me puso aquí y nada Teo Carderón o Balame es la posibilidad a la vida el destino y Diosito de la dar con Teo y pienso que con todos los pasos que estoy dando pienso que ya que pronto puede existir esa posibilidad el Michi Teo ya para la calle y la gente ya con eso ya van a saber ya que es la diferencia para mí eso sería la gloria hablando de boricuas hablando de gente de talentosa y personas que en tu carrera han significado muchísimo pusiste un mensaje en las redes sociales en tu Instagram que decía me esperaste cuando regresé como se esperan a los viejos amigos y el negro está aquí en las buenas y en las malas eso se lo dedicaste a Farruko sí, sí, sí Farruko para mí es parte de mi familia es amigo mío es Frank Miami que es su amigo su hermano y su manejador es amigo mío también en lo personal desde el 2011 que entré yo aquí a los Estados Unidos por primera vez estaba yo en problemas de corte en mil situaciones y él ahí conmigo grabamos una canción en el 2011 que fue como se dice cuando nominaba a disco a disco platino y entonces me tocó ir para Cuba no podía viajar y esto y situaciones y cuando volví a regresar ahora Farruko me llamó hicimos tres temas y ya salió uno para la calle que se llama Fuego que ha sido un éxito también y nada y eso para mí me impactó porque verdaderamente con todo el éxito que tiene Farruko me recibió ¿entiendes? como se reciben a los viejos amigos dicen los libros ahora que tenemos a un religioso cerca por aquí dicen los libros que un viejo amigo ni son bien se abandona y él hizo eso conmigo él estuvo ahí y por eso yo me siento súper agradecido con él y más que amigos somos familia y nada yo su dolor es mi dolor y me sentí como que eso y me levanté viendo esa noticia y como que todas las redes tú sabes cómo se pone y todo el mundo y me tocó a mí dar mi opinión de la situación y me salieron esas palabras y nada no fue nada de hipocresía ni nada de mentira ni nada de rating ni nada porque ahora mismo lo que más quisiera yo es estar abajo del agua ¿entiendes? pero bueno como hombre al fin que me crié en las calles de Cuba y que estoy crecido entre los valores de los cubanos me tocaba me tocaba hablar de esa manera y pienso que era lo que había que hacer por supuesto y a Farruko le deseamos que resuelva todas sus situaciones legales pronto que la verdad saca la luz de la forma en que sea y que él pueda regresar a los escenarios y dar lo mejor de él que es lo que le gusta al público su música sí, sí, sí ahí me di cuenta yo que si no tienes dinero es problema tener dinero también es problema ¿me entiendes? y a veces tenemos tanto dinero que no tenemos en la suerte de los zapatos ¿me entiendes? si te quedas descalzo ya sé lo que me voy a ayudar para mí Farruko es mi hermano y yo sé que va a salir de esta porque hemos salido de muchas y hay mucha gente muchos contrarios que se alegran de todas esas situaciones cuando le pasan a los artistas pero pienso que Farruko va a salir de eso y le deseo lo mejor y un abrazo y un besote a toda su familia a From Miami a todo su equipo de trabajo ustedes saben que son los mismos y para terminar te voy a preguntar ¿sabes por qué te dije abusador? no sé no sé te dije abusador porque con tantos temas que vas a sacar uno así detrás del otro no me vas a dejar descansar yo voy a estar hoy salió este hoy salió el otro no puedo limpiar ni cocinar y tengo que ver ¿qué sacó el mismo? no, no esa es la idea esa es la idea estamos aquí para trabajar estamos aquí para representar estamos aquí para representar a los cubanos donde quiera que yo estoy los voy a representar con toda la humildad del mundo y con toda la capacidad que me den mis neuronas y para demostrar que en Cuba hay talento y nada no vamos a fallar yo sé que no vamos a fallar porque venimos haciendo esto hace mucho tiempo y aquí no no se practica ¿entiendes? aquí ya no no sale bien es como el buen cocinero que ya ¿entiendes? la receta está hecha y los ingredientes señores se los hemos traído usted en exclusiva ¿saben para qué? para Cibercuba Noticias se me quedaba una cosita se me quedaba una cosita pues entonces vamos a ver que no se queden más el día 30 día 30 día 30 de junio va a ser mi concierto en Miami en el auditorio donde van a haberle invitados especiales y va a haber en el de las playas ahí va a ser el gran lanzamiento de todo lo que viene el día 30 de junio espero que que ese día no tengan nada que hacer que no se lo pierdan que van a vacilar y van a pasarla bien que era lo que me quedaba por decir primera fila Gianni Hill y esto es Cibercuba Noticias ¡Cibercuba!